A todos, bienvenidos a este video muy importante como es la reunión de la mesa técnica, donde yo me imagino que van a tratar temas muy importantes con respecto a la fama, si quieren. Tocache necesita de técnicos como ustedes que ejecutan la aplicación de vidas de tal manera que los proyectos sean rentables en el futuro. Y un proyecto rentable nos va a poner a la altura de otras naciones que lo que está por arriba de nosotros, digamos Ecuador, Colombia, nos lleva mucho a pensar. Pero si nosotros nos sentamos y analizamos cuáles han sido de repente nuestras debilidades y cuáles han tenido las potencialidades con las que contamos, vamos a lograr ese objetivo. Son mis palabras, como representantes de la municipalidad, deseándoles que hagan lo mejor, porque realmente quien se va a beneficiar es nuestra turista de Tocache. Y quienes lo van a forjar son ustedes. En ese sentido, no me queda más que agradecerles y desearles éxito en esta empresa que ustedes han comenzado. Muchas gracias, bienvenido a todos. La fama se interesa para el gobierno regional, para la región, es una de las actividades priorizadas, una de las actividades priorizadas. Por esa razón, felicitamos, quiero aprovechar después para felicitarles a todos por ese trabajo muy interesante que viene haciendo a través de la empresa técnica regional, la paga, cuente con nosotros, con nuestro soporte para llevar a este proceso de consolidar la actividad. Más adentro les voy a tener un poquito más sobre las políticas, sobre cómo estamos abordando todos estos temas, todos los enfoques que van a servir para que la región pueda se construir en una región de desarrollo social. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por la invitación y cuente con nosotros, por supuesto, con nuestro trabajo. Quiero darles un saludo de bienvenida a todos los representantes que conforman esta mesa técnica regional de Palma Feitera, representantes de Unpalma, de la Municipalidad de Irimaguas, de los que han venido, de ACEPAD, de Predepalma. Espero que sea de mucho provecho para ustedes y en algún momento voy a regresar. Permiso. Muchas gracias. 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 Muy buenos días. En primer lugar agradecer a los organizadores de la importante reunión, a la gobierno regional, a la Casa Martín, a desarrollo económico. a cada uno de ustedes, señor representante de las organizaciones, representante del proyecto de Alto Amazonas y proyecto de Palma Feitera, también, en la guía de la zona, gracias a los En esta oportunidad voy a tratar el tema justamente, la preocupación que el sector palmero tiene para no solamente decir que somos sostenibles, sino de buscar que somos sostenibles. Voy a hacer breve exposición con las demás exposiciones. Bien, lo que estamos haciendo aquí es convivir en nuestra provincia. Hoy por hoy creo que ya tenemos conocimiento de este proyecto que se viene imputando actualmente en este año, que se ha iniciado. La fecha exacta que se ha iniciado el proyecto es el 22 de junio, con el lanzamiento del proyecto. Y adelante hemos venido ya estableciendo estrategias para poder ir avanzando con las metas físicas y financieras de este proyecto. Algunos datos generales del proyecto, denominado por el mejoramiento de los servicios de apoyo en la calidad productiva de la forma secundaria, en los distritos de Tocache, Hechiza y Púlmura, provincia de Tocache, San Martín. Y, cuyo monto total, de supuesto, el proyecto es $3.235.478.91. El plazo de ejecución de este proyecto es 34 meses. Actualmente los encontramos en nuestro primer año de ejecución. El número total de ejecución es el número total de ejecución que va a bajar al final del proyecto es de los 300 familias. Sin embargo, en este año hemos iniciado con la atención de 400 familias, como está estipulado en el plan operativo de este año. Y el otro tema que quería también es que le adhieras, ¿no? La razón, porque no se ha visto ahí el uso de los insumos para la fertilización. Y en cuanto al diagnóstico, hablaste también del diagnóstico de la plantación de cada uno de los agricultores. ¿A poco no se ha visto el resultado del diagnóstico? Digo yo, si lo tendrías o podrías comentar. Porque como quiera que estás esperando ahí mejorar la productividad, se supone que de repente el diagnóstico sería uno de las herramientas básicas para poder salir al curso del proyecto. Así es. Sí, en realidad, voy a iniciar por el tema del diagnóstico y de la... Bueno, ya hemos hecho unos estudios, ¿no? En realidad el estudio de línea base es el estudio más completo versus ahora la ficha de diagnóstico que nosotros hemos aplicado para cada parcelita, ¿no? Entonces, esa ficha de diagnóstico para cada parcelita son datos generales, nada más, como coordenadas, nombre, productor, cuántos años tiene, cuántos ciclos, cuánto es la familia que abarca, entonces se participa la mujer, qué labores, entonces algo un poco más general. El estudio de línea base sí, eso sí nos ha arrojado, pues, en conclusiones un poco más aproximadas, en realidad. Entonces, el estudio, pues, alguna figura, no más lo es, lo es, pues, en la diapositiva, porque en realidad existe casi 30, 30 figuras, 30 conclusiones. Entonces, entonces, mira, si un poquito más largo la exposición. Pero, ya, entonces, eso es con respecto al diagnóstico. Ahora, el tema de la aplicación de herbicidas nosotros venimos recomendando, sí, y abiertamente, yo lo digo, no sé si por qué, porque... Una herbicida, en realidad, parte de lo siguiente. Inés de activo, de estudio, de todas maneras, ciertos células de las hojas, para que yo no te fome, la planta no asimile, no transforme alimento, se seca la planta totalmente, y no le ha servido a nadie, a una planta que yo pueda cortar o pueda cultivar. Esa materia que cae al suelo, ese tejido verde, de otra forma me sirve. Nosotros lo que necesitamos ir a más entera es que no exista o no haya en ningún momento estrés para la planta. Entonces, de otra forma, yo tengo que ir reduciendo las posibilidades de estrés. Uno de ellos es la humedad. Entonces, es por eso que nosotros siempre hemos venido recomendando que las plantaciones de parma tengan cubatura. ¿No? Entonces, la solución es, por ejemplo, la alternativa. Bueno, no tengo putzú, pero, amigos, no todos, no toda la vegetación existente en parma se entera, no todas son malesas. Como dije un poco de una vez, algunos son malesas. Porque, de otra forma, esas que no se operan insectos detectores son vegetales, son plantas que fijan la humedad en el suelo y, muy aparte de ello, se van reteniendo los minerales del suelo. Porque esa planta, para que viva, tiene que, de otra forma, tener minerales. Entonces, ¿qué es que un suelo sea totalmente limpio, que no haya quinto que tenga humedad, que no haya quinto que tenga minerales del suelo? Entonces, yo creo que, de ese punto, nosotros partimos la organización técnica. Ahora, en algunos puntos se dice, bueno, aplicamos herbicidas porque es más rápido o menos costoso. Hacer el trateo, bueno, con motobaraña alrededor, es un poco más, pero habría que reducir, amigos. Habría que reducir el radio, el trateo, yo creo que, en plantaciones ya adultas, el radio no más debería ser un metro. Entonces, la finalidad de hacer el trateo, normalmente se va a tener recomendado por todos los grupos, para ver el bruto y todos para aplicar el abono, ¿cierto? Ahí sabe clarito que dice, no, no necesitamos, es indispensable la recalcencia técnica. Entonces, ese respecto más o menos se dice porque los productores, la mayoría son ex-trabajadores del departamento. No, entonces, esos señores no necesitan, no necesitan, no necesitan, porque ya conocieron, ya hicieron, ya cultivaron, ya cosecharon, todo ya hicieron, cuando fueron, cuando llegamos. ¿Ves? Pero la gente está buena, tiene mayor productividad, ¿no? Y es más accesible, más accesible a la gente técnica. Y tu información es carita. ¡Gracias!